Y bueno, pues, ¿qué decir con relación a este tema? ¿Por qué no nos platicas qué fue lo que ocurrió hoy en el Congreso de Estado? Sí, bueno, pues, al separarme yo del Grupo Parlamentario del PRI, el PRI exige las comisiones en las que yo participo. ¿Qué eran cuál? Que era la Comisión, la Presidencia de la Comisión para la Igualdad y una vocalía en la Comisión de Gobernación. Entonces, la verdad es que, digo, está la Junta de Gobierno y el Congreso en su derecho deben hacer las modificaciones que considere en las comisiones. Sin embargo, fue un proceso desasiado, es un proceso desasiado porque cambiaron oficios, un oficio que habían subido en la Gaceta Parlamentaria para el Orden del Día, lo cambian en la madrugada, no se esperaron a que el Congreso me declarara como diputada sin partido, que tendría que haber sido. Primero me declaran diputada sin partido y después hacen las modificaciones, modificaciones incluso administrativas y las modificaciones en las comisiones. Sin embargo, parece ser que les apuraba mucho. Había ansias y eso provoca que hagan las cosas mal. Yo considero que el retirarle a alguna diputada o diputado, y principalmente diputada siendo mujer, es violencia política. ¿Concuerdas con ella, con la misma Leticia? Pues sí habrá que revisar porque ella, bajo su experiencia anterior, cuando la primera vez que fue diputada, ella también renuncia al PRI. Y entonces cuando renuncia al PRI, a ella le respetan sus comisiones, lo que no hicieron conmigo, a mí me las quitaron. Y entonces es por eso que ella lo habla y dice que bajo su experiencia, que lo que se pudiera estar cometiendo es un acto de violencia política de género.